Música Bueno, pues es que ricasco, por acercaros hoy a Ondarru, que hemos venido aquí a acompañar a nuestra base, aquella base que está trabajando estas últimas semanas con mucha intensidad, hay que agradecerles todo ese trabajo que están haciendo. Hoy, por ejemplo, estamos con la campaña que hemos puesto en marcha para acercar el voto por correo a la ciudadanía y este es uno de los ejemplos del trabajo que se está realizando. Pero siempre lo decimos y hoy queremos repetirlo, que el mayor valor político que tiene Euskal Herria Bildu es la gran base que tiene y que tenemos. Y bueno, esto demuestra que Euskal Herria Bildu es una fuerza que va cada vez más en auge y eso lo estamos viendo, pues diferentes representantes que estamos yendo por Euskal Herria a diferentes pueblos, barrios, a juntarnos con nuestra base, pues para hablar de nuestro proyecto, pero ya no solo es la gente de Euskal Herria Bildu que se acerca, cada vez más ciudadanas y ciudadanos vienen a conocer nuestro proyecto y sobre todo a conocer el proyecto de país que tenemos. Decimos, Euskal Herria Bildu es una fuerza que está en auge y esto lo demuestra. Euskal Herria Bildu es la casa común que tenemos las personas de izquierdas y soberanistas, pero que también es cada vez más la casa común de las personas que creen que Euskal Herria necesita un cambio. Los vientos están a favor, somos cada vez más y seremos cada vez más. Y bueno, pues después del 21 de abril, después de las elecciones, estamos seguras que esta casa seguirá creciendo, que los vientos de cambio soplan cada vez más fuerte en Euskal Herria. ¡Gracias!